Es una película, pero no es una película más Porque si fuera una película más, no lo hubiera hecho No, no, no lo hubiera hecho Si fuera una película más No, no, porque las películas tienen que hacerse a conciencia, con amor, con cuidado, con cariño Es como un amor No tienes un amor más Tienes el amor de tu vida Y en ese momento el amor de mi vida es viaje todo robado Y ojalá venga otro amor Pero antes hay que cumplir con todas las leyes Vándose por haber escritas y no escritas Por el amor de tu vida Y con ese amor pretendemos mostrarlo al mundo Por eso esta vez es una fiesta Pero es una fiesta tuya también Para que estés orgulloso de lo que hacemos Porque muchas veces son incluso sus impuestos Entonces yo no los tomo a la ligera Los tomo con gran compromiso Con gran amor Aunque el amor rodea todo Si no hay amor no hay nada Entonces así lo veo Pero bueno, es una retórica lo que acabo de decir Nada más para decirte que estoy muy contento Y que agradezco tus palabras Yo les doy la vuelta Agradezco tus palabras Sí, una película Una rayita más al tigre Pero esta ya sí De gustas no tengo tantas Y esta me hace muy feliz Por muchas razones Por muchas razones Esta historia ¿Qué me atrapó? Primero la comedia Pero ¿Por qué primero la comedia? ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? El guión es espléndido Y eso es lo primero que nos llega a nosotros Por compartir con Ana Claudia ¿No? Que lo primero que supimos de esta historia Fue el guión Pues lees el guión Y dices, wow, esto ya me interesa ¿Quiénes van? ¿Cómo se hacen? No, pues es un director Nobel Su primera película Wow, ya me interesa más Porque los directores Nobel Sus primeras películas Tienen mucho punch Si tú revisas la filmografía De los grandes directores Su primera película Va a todas las canicas ¿No? Incluso Incluso hay directores Que no pueden superar La grandeza de su primera película Como el caso de los O'Ware Y otros tantos Entonces la primera película Oh, estaba cargada de tanto Y eso me entusiasma Y además, bueno Darle la patada a alguien ¿No? Para asumarme al riesgo Y decir ¿Y qué tal si es una basura? Entonces asumo al riesgo contigo Me gusta tomar esos riesgos Me gusta ser solidario Con esa gente que se está partiendo el lomo Haciendo los proyectos Y todo eso Me lleva a aceptar Un proyecto de esta naturaleza Pero sobre todo A sabiendas que es una comedia Porque no siempre Se me ve en una comedia Y agradezco Que la gente diga Mira, este muchacho Puede hacer una comedia ¿No? Ahí lo vemos Haciendo gracejadas Con gran conciencia Y con gran compromiso Y con gran riesgo Y entonces eso ya Me seduce Absolutamente Y volver a trabajar Con Ana Claudia ¿No? Claro El elenco Es formidable Claro Cuando todo está en su lugar Es cuando Todo está en su lugar No puedo no hacerla Gracias Mucho éxito Bruno